¿Y te quieres arriesgar a ver si te gusta? Sí, bueno digo sí, sí, es que si es lo que me imagino yo creo que sí me va a gustar Yo estoy seguro que te va a encantar porque siempre has querido estar ahí Y si ya lo sabías, ¿no crees que tardaste mucho en decidirte? Es que no era una decisión tan fácil, ¿no? Era... Esta súbita confusión, esta loca cosquilla desordenándome el corazón Estas ganas de no sé qué, que me atacan de pronto Y pierdo la razón mirándote Lo cierto es que siempre contigo me pasa igual De tu pensamiento al mío dan descargas de electricidad Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí Se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí Esa revolución que ya no se controla Yo no sé si es amor y lo voy a averiguar de una vez Te quiero Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Te quiero Te quiero Yo creo Noches van sin poder dormir Y las paso sentada junto al teléfono Pensando en ti Uh, me sorprendo soñándote Mis amigas me llaman Y no quiero salir Como la ves Ni yo mismo me reconozco, me transformé Y vivo pensando en nosotros dos ¿Será que al fin me enamoré? Y no sé si es amor, pero yo creo que sí Se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí Esta revolución que ya no sé controlar Yo no sé si es amor y lo voy a averiguar de una vez No sé si es amor y yo lo voy a averiguar de una vez No sé si es amor y lo voy a averiguar de una vez